Nuevamente estamos aquí trayéndoles un tema muy interesante. El día de hoy tenemos un invitado muy especial a darnos mucha información y aparte esta información va a ser muy divertida. Bueno, pero antes de comenzar y mientras están conectando, mi nombre es María Rocha y yo trabajo para el programa de participación parental de Mission Graduates. Perdón. ¿Quién es Mission Graduates? Es una agencia sin fines de lucro, perdón, cuya misión es que los estudiantes vayan a la universidad y logren graduarse de ella. Para esto tenemos varios programas, tenemos programas después de escuela, tenemos programas de ayuda universitaria y tenemos el programa de participación parental que es para el cual yo trabajo, donde nosotros les damos información, herramientas a los padres para apoyar a sus estudiantes y los estudiantes logren tener éxito académico. Y mientras ustedes se están conectando, déjenme decirles que tenemos varios anuncios el día de hoy. Discúlpenme, me agarró la tos. Voy a tomar una pastilla para que me ayude a ayudarme con la garganta. Hola, quiero decirles que ya les estamos anunciando, ¿verdad?, en nuestra página de participación parental muchos de los recursos que nos han llegado y mucha información. El primer anuncio, ya están abiertas las aplicaciones para los estudiantes que van a entrar al onceavo grado. Esto es para College Connect, para el programa que nosotros tenemos de ayuda universitaria. Ya la información la pusimos en la página, pero si usted está interesado en que su hijo participe y se beneficie del programa que nosotros tenemos, esta es la oportunidad. Para más información tenemos en la página de participación parental de Facebook. Ya les publicamos la información, cuáles son los requisitos. Y bueno, está abierta ya para si usted quiere aprovechar de ella. El otro anuncio es avisarles que mañana, en la 18 de la Shower, de once y media a cinco y media van a poner la vacuna. No necesita hacer cita, está abierto para todos los que quieran llegar y es gratis. Entonces, si usted desea vacunarse, mañana en la 18 de la Shower, de once y media a cinco y media. También el lunes 24 de mayo, Johanna va a tener, Johanna de la organización Support for Families, va a tener un taller donde les va a dar a los padres herramientas de cómo hacer la pregunta correcta. A veces, en la manera en cómo preguntamos y qué es lo que debemos preguntar, es cómo obtenemos los recursos y los beneficios para nuestros hijos. Entonces, ella va a tener un taller muy interesante, si usted quiere, y esté interesado en participar. Es el lunes 24 de mayo. Y más información está dentro de la página y ustedes pueden encontrar. Y bueno, pues bienvenidas a todos nuevamente, buenas tardes. Ahora, quiero presentarles al maestro Bar, Bar Evans, del taller de ciencias de la misión, que viene a hablarnos de cómo despertar la curiosidad de la ciencia en los niños. Bienvenido, maestro. Hola, hola. Maestro, si por favor se quiere usted presentar, decir qué es lo que usted hace, se lo agradecería. Sí, sí, si no han venido aquí a los talleres, están en San Francisco. Estamos aquí en el vecindario del Excelsior y también en Mission High School tenemos un lugar. Y bueno, ¿qué hacemos? Es un taller lleno de huesos, animales, circuitas eléctricas, herramientas de cómo trabajar con la madera, con todo, ¿no? Entonces, para nosotros la ciencia es muy abierta, inclusive trabajar con madera, plantar plantas, explorar el mundo, ¿no? Y la curiosidad de los niños, ¿no? Que es un recurso muy bueno. Y el día de hoy quería compartir unos recursos, unas ideas, unos recursos en línea, cosas que puede hacer en la casa para despertar un poco la curiosidad de los niños. Que han estado enfrente de la pantalla tanto por este año, como todos nosotros, ¿verdad? Y tomamos un descanso de la pantalla y esas son unas cosas que puede hacer desde la casa. Que hemos desarrollado este año que no pudimos estar dentro del taller y a veces no hay mucho recurso en la casa, entonces tenemos que ser creativos. Entonces, voy a compartir un poco de esas cosas que tenemos para ustedes el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por informarnos, ¿verdad? Y de todo lo que ustedes hacen. También ustedes tienen programas virtuales. Sí. ¿Qué tipo de programas virtuales tienen, maestro? Yeah, este año usualmente vienen los clases de las escuelas y la comunidad viene aquí adentro del taller. Pero este año tuvimos que cambiar, hacer todo en línea, ¿no? Por el Zoom, más que nada. Pero también queríamos ofrecer un poco unos videos que ya estaban grabados. Y también ya había mucha información en internet. A veces demasiado, ¿no? Entonces, pusimos una lista de recursos que nos gusta, que pensamos que son muy buenos. Porque a veces demasiado, ¿no? Uno va en Google y busca experimentos para niños. Oh, my. Demasiado, ¿no? Entonces, ahí en nuestro sitio web, ahí en línea, tenemos una lista, dice, Our Favorite Resources, nuestros recursos favoritos. Y ahí tiene una lista de varias organizaciones como nosotros y otras páginas ahí. Que pueden buscar cosas ahí. Y voy a mencionar algunos de ellos al fin, después de compartir unos experimentos. Sí. Bueno, pues, como ven, ellos tienen mucha información, muchos recursos para nuestros niños. Y, pues, bueno, ya vamos a entrar de lleno a lo que es lo que están haciendo, maestro. Pero sabemos que... Ah, aquí está. Era mi próxima pregunta. ¿Dónde podemos encontrarlos? Y ya Eric aquí nos puso en pantalla, ¿verdad? El sitio donde podemos ir y podemos encontrar todos estos recursos. Como es la dinámica de nosotros siempre, ¿verdad? Se termina el programa y después nosotros nuevamente les vamos a estar poniendo aquí el enlace en la página para que ustedes puedan ir directamente y puedan entrar a los recursos. Maestro, y bueno, ahora que hemos estado en tanto tiempo en casa y los niños están tanto tiempo en pantallas y a veces nosotros, ya también nosotros, pues, ya tenemos ya más de un año, ¿verdad? Apenas los niños empezaron a regresar a la escuela, algunos. Pero aún así son pocos días los que están en la escuela. Es más el tiempo que continúan en casa. ¿Qué actividades podemos nosotros, como padres, hacer con nuestros hijos para motivarlos a aprender sobre las ciencias? ¿Qué es lo que podemos hacer? Sí, este... Para mí es empezar con cosas simples, sencillas, sencillas, cosas que... Que no tenemos que ir a la tienda a comprar cosas especiales, nada de eso. Usamos las cosas que están alrededor de nosotros en nuestros días diarios. Entonces, para empezar con esto. Y, mira, este año ha sido increíble porque hemos aprendido mucho sobre los virus, ¿verdad? Sobre la salud pública, por qué poner máscara, todo eso, ¿no? A veces es demasiado la información. A veces dicen una cosa y luego dicen otra y nosotros no sabemos qué es la verdad, quién debemos de creer, ¿verdad? Entonces, quería empezar con este... Fue un momento para nosotros decir, ok, mucha información. ¿Y qué es la ciencia? A raíz de la ciencia es hacer un experimento. Entonces, yo siempre empiezo con mis estudiantes. Algo sencillo. ¿Qué tenemos enfrente de mí ahora? Tengo la pantalla. Tengo la cámara, ¿no? Entonces, podemos usar esto. Entonces, quería compartir un experimento muy sencillo. Con este tema de las máscaras, que es parte de nuestra vida, tanto ahora, ¿no? Poner la máscara, si no ponemos la máscara, está funcionando, si es así, todas esas cuestiones, ¿no? En algún momento dijimos, wow, ¿sabes qué? Estamos aprendiendo un poco sobre el ciclo de agua y nos ocurrió de cómo podemos hacer la prueba con nuestra máscara. Y mira, ese es un experimento que se puede hacer uno. Se tiene que respirar encima de la cámara de la computadora y luego contamos los segundos hasta que se quita el agua, ¿no? Se va evaporando. Entonces, por ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok, yo diría como más o menos como nueve segundos el agua. Y eso es una pregunta para los niños. ¿Cómo es posible que llegó el agua a estar en la cámara y ahora, ¿dónde se ha ido, no? Y podemos comparar la misma cosa ahora poniendo la máscara, ¿verdad? Y hago la misma cosa. Y wow. Oh, my. No, nada. No pasó nada. Otra vez. Poquito, pero en un segundo se quita, ¿no? Digo, wow, ok, mi máscara está haciendo algo, ¿verdad? Y también puedo hacer la misma prueba, por ejemplo. Oh, que voy a la tienda, se me olvidó la máscara. Mira, voy a hacer así con mi playera, ¿no? ¿Eso me va a servir? No sé. Tal vez alguna persona en la internet dice que sí, otro dice que no. No, tú puedes hacer el experimento, ¿no? Así, nada más. Y para ver si realmente funciona o no. Este, entonces eso es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un experimento que puede hacer uno. Y había unos científicos en la universidad Duke que básicamente hicieron este mismo experimento muy parecido y es lo que están usando para, este, decidir si las máscaras, qué tipo de máscara funciona, ¿no? Qué tipo de tela o lo que sea. Este, yo sé que es verdadera ciencia. Y algo que cualquier persona puede hacer con su laptop, ¿verdad? Bueno, y este, con los niños, especialmente los niños pequeños, por ejemplo, si tú tienes un vaso de cristal o de plástico transparente, ¿verdad? De repente puedes entrar con ellos con eso. Mira, por ejemplo, dentro del vaso o al lado del vaso, cuando hago respirar, ya puedo ver que hay la condensación, ¿verdad? Pero luego se quita. Entonces, ¿cómo podemos atraparlo? Pues, se puede hacer así y luego taparlo, ¿no? Dice, ok. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Algo tan sencillo, ¿verdad? Y luego podemos usar esto, todo ese experimento para seguir con, este, cómo podemos utilizar esta técnica para las plantas, ¿no? Mira, yo no tengo tiempo a veces para cuidar bien el jardín, para estar regando cuando necesita y todo. Necesito una forma de hacerlo un poco más sencillo. Y eso es muy bueno para hacer con los niños y muy sencillo, ¿verdad? O sea, básicamente se siembra aquí adentro un poco de tierra y luego con otro vaso encima, y así nada más. Se cierra con tape y esto se puede, puedes dejar al lado de la ventana y observarlo crecer, ¿verdad? Y es algo muy sencillo, no tiene que ser perfecto. Mira, a veces te vas al parque, encuentras un poquito de, de este, ¿cómo se llama? Arena. Arena. Arena, no sé, ahoga el raíz de la planta. Le echo un poco de tierra. Y a veces no hay tierra, ¿verdad? No hay tierra. Entonces, ¿qué más podemos utilizar? Pues, a veces, nada más hacemos confeti con cartón. Ah, y eso, eso nada más, confeti de cartón, ¿verdad? Este, algo, y los niños pueden ayudar, ¿no? Pueden buscar un poco de tierra, pueden buscar un poco, si tienen un pedazo de cartón, se puede enseñarle cómo hacer el confeti, ¿verdad? Con el cartón y luego con las tijeras. Ok, y aquí entra el confeti de cartón. Y, ¿qué más necesita la planta? Oh, no, pues, entonces necesita el agua. Ok. Entonces, este, le ponemos un poco de agua. Ahora, cuando estás haciendo de esta forma, no necesita mucho el agua, porque fácil que se desahoga, y como va a estar cubierto, es el chiste, no echar mucho el agua. Yo siempre he hecho demasiado. Entonces, este, un poco, poquito, como una, como una cucharra de agua, nada más. Va a parecer como no hay mucho, pero como no puede evaporar y escapar, no tiene que poner mucho, ¿verdad? Ok, y la semilla, no, no debes de ir a la tienda a comprar, nada de eso. Estás comiendo su lunch, ahí tienes una mandarina, esto tiene semillas. Entonces, puede ser toda una cosa de guardar la semilla de la fruta y la verdura que comemos al diario, ¿no? Y de repente con los niños pequeños van a tener que buscar, pues, ¿dónde está la semilla? Algunas sí tienen, otras no tienen, ¿por qué, verdad? Bueno, hay variedades que vienen con semilla y otras variedades que no. Y, ¿qué más es una semilla? Pues, el arroz es una semilla, pues, el frijol, pues, el maíz, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, se parte la manzana, se encuentra la semilla y todo esto va dentro de aquí, se puede plantar, ¿verdad? Y al final, con un poco de cinta, cualquier tipo de cinta, se juntan los dos vasos y no va a poder escapar el aire, el agua, la tierra, nada. O sea, todo esto va a estar encerrado aquí, pero tiene todo lo que necesita para crecer bien. Y al final, un pedazo grande de tape, le voy a pasar alrededor y listo. Entonces, dentro de unas semanas, dos semanas, tres semanas, dependiendo de la planta, ya van a poder observarlo crecer todo adentro de aquí. Entonces, yo también voy a poner la fecha que tenemos, el día 21 de mayo. Ok. Y también voy a poner mandarina, porque a veces uno se olvida, ¿no? De lo que ha plantado. Y listo, esto está listo. También se puede hacer el experimento. A veces los niños son muy creativos. Dicen, hey, ¿qué tal si le pongo en el refrigerador? Pues yo no sé. ¿Qué tal si le pongo en la hielera? ¿Qué tal si está en el closet? ¿Va a crecer? ¿Verdad? Esos son experimentos que uno puede hacer. Si está en luz todo el día, si está en luz nada más la mitad del día. Y entonces, eso es muy fácil, ¿verdad? Y como habíamos empezado con esta ecuación del ciclo de agua, ¿verdad? El agua de la boca, luego se respira, ¿verdad? Se puede condensar aquí y luego se puede evaporar. Y todo eso se puede enseñar bien a los niños haciendo los vasitos así. Yo tengo como ocho en la cocina y tengo como dos en el baño y como tres en la recámara. Están por todos lados. Y mi niño que tiene tres años, oh, le encanta. Se emociona mucho cuando ve a una semilla que está empezando a crecer la plantita. Y luego se puede observar todo el raíz y todo. Entonces, es bonito, aunque no da la fruta o lo que sea, bonito observar un poco de las plantas así de esa manera. Guau, qué interesante. Primero, me llamó mucho la atención lo de la condensación de la lluvia, del agua. Ya. Lo primero que hiciste es con la cámara, ¿cómo enseñarles a los niños que el simple hecho de poder soplar a la cámara y ahí hay una condensación? Y eso es ciencias. Tal vez, lo hemos hecho muchas veces, yo estaba pensando cuando los lentes se empañan y pues le soplas a los lentes para limpiarlos, ¿verdad? Ah, eso es ciencias. Eso es ciencias. Los estás, están sucios los lentes y con el hecho de soplarles, eso es agua. Pero a lo mejor no nos hemos puesto a pensar en eso y eso es ciencias también. Ahora, lo del experimento con las máscaras. A los niños podemos decirles ahora que, pues, bueno, aunque ya en muchos lugares ya no está la restricción de las máscaras, pero, pues, bueno, o sea, siempre por seguridad, pues, es bueno usarlas. Entonces, qué mejor manera de que ellos mismos vean cuáles máscaras o qué tipo de telas son las que más les protegen. Sí, ¿verdad? Eso me parece. Sí, y a veces, ¿verdad? No sabemos, hay mucha información y es bonito para mí poder hacer el experimento, uno. Y también cuando estamos en la clase, ¿verdad? En Zoom tenemos como 20 estudiantes. Es decir, si todos hacen el mismo experimento y compartimos entre nosotros, este pasó a mí, la sirvieta no, mi camisa sí. Entonces, ya acercamos un poco a la verdad, ¿verdad? Y tiene mucho poder cuando uno puede hacer el experimento, unos, este, su propio experimento, ¿verdad? Entonces, recomiendo eso. Y sí, con los niños, por ejemplo, a veces, si tienes una botella de agua en la refri, ¿verdad? Y lo sacas de la refri y un minuto después dice al niño, mira, ¿cómo se siente? Se siente frío o se siente mojado. ¿De dónde viene esa agua que se siente mojado ahora? No, pues, la mayoría dice, oh, creo que aquí adentro. Pero, ¿cómo es posible que ha pasado? Si está cerrado, no. Entonces, es interesante explorar eso con los niños. Luego puedes decir, mira, ok, si es dentro de la botella, ¿cómo podemos explicar que, verdad, que ahí está? Y luego se va quitando y luego la diferencia cuando está tapado. Entonces, una cosa sencilla, ¿no? Y mucho tiempo para explorar, mucho que se puede explorar con eso, pues. Sí, también me encantó la idea de sembrar. ¿Y cómo si no tienes...? Porque a veces cuando yo pienso, bueno, quiero sembrar algo, pero pues tengo que ir a comprar la semilla, tengo que ir a comprar la tierra. Pero ya vi que no es necesario, que con un simple cartón, otra vez pensando en que estamos en casa y que hay muchos paquetes y muchas cajas que llegan. Entonces, ¿cómo aprovechar esas cajas para reciclarlas? Hacer el confeti. A los niños, aparte, aparte para los niños, es fabuloso. ¿Por qué? Porque los entretenemos, estamos haciendo cosas manuales que los quitan un poquito de las pantallas. Porque pues ahora, como estuvieron a distancia, pues también se acostumbraron mucho a estar por mucho tiempo en las pantallas. Entonces, hacer otra actividad y otra vez, y irles poco a poquito, ir sustituyendo actividades de pantalla con actividades manuales y en familia. Entonces, eso me parece muy interesante, Ebar. Y además de otra cosa, el que puedan ellos ir observando cómo es que van creciendo las plantas. ¿Sí? Sí, sí. Y tal vez van a decir, hey, pero tengo que abrirlo para regarlo, ¿verdad? Va a secar. Es bueno, no sé, mira. Entonces, cuando está a la ventana, vas a mirar que, wow, de repente parece que hay lluvia adentro. Está condensando el agua. Dices, no, mira, no se ha escapado. Aquí está. Vas a ver. Especialmente en la mañana, en la madrugada, está frío. Vas a, oh, ahí está la condensación. Aquí están las gotas. Luego, las gotas pesadas, aquí abajo, se van abajo. Ahí está regando la tierra con lluvia. Entonces, todo lo que pasa aquí en nuestro planeta, también puede pasar adentro de aquí. A veces, mira, a veces el chiste es que los niños ven una cosa y luego a la próxima cosa, ¿verdad? Y a veces nuestro trabajo como papá es decir, hey, hey, espérate, ¿qué puedes ver? Si tomas dos segundos más, más puedes observar, ¿verdad? A veces la vida nos lleva rápido, una cosa, otra cosa. Esto es una invitación para ir un poco más despacio, observando bien. Y, ok, ¿dónde está el raíz? Ok, ¿dónde va el raíz? Ok, voy a seguirlo, ¿no? Este, y observando el agua ahí también. Entonces, ya, es algo divertido. Yo lo recomiendo mucho. Y no cuesta, casi nada. No, y son cosas que tenemos en casa. Sí. Aquí lo importante es, otra vez, cómo motivar a los niños a que se interesen en la ciencia, a la curiosidad, a que descubran. Y también nosotros. ¿Qué tal? Ya de ahí sale nuestro huerto. Y quería compartir, si no, en el otro momento, más adelante, pero hay una página Instagram de un señor, se llama Creative Explained, su Instagram, y tiene muchas ideas así, de cómo entrar con la fruta, con la verdura, cómo plantar, cómo agarrar la semilla, cómo hacer un spray para limpiar la cocina con un poco de jugo de limón o lo que se tira de la encelada. Cosa así, ¿no? Y esto es, para mí, como adulto, siempre estoy aprendiendo de ahí. También para niños un poco más grandes, si eso se les hace un poco sencillo o fácil para ellos, entonces, esa página de Instagram tiene, ahí está. Él siempre está haciendo experimentos con las plantas, haciéndolos crecer de diferentes formas. Está usando un peine para sacar las semillas. O sea, que hay muchísimas cosas ahí para dar un poco de inspiración, especialmente con los niños un poco más grandes. Entonces, recomiendo. Este año hemos estado divirtiéndonos un poco, agarrando unas inspiraciones y ideas de esta página de Instagram que se llama Creative Explained. Creo que ese señor va a hacer un libro o algo así. Ahora tiene un millón de followers y todo, pero, yeah. Muy interesante. Oye, ¿y qué otra actividad podemos hacer con los niños pequeños? Ah, ok. Entonces, esto me encanta porque es una actividad que he hecho mucho con niños de preescolar, kinder y primer grado. Y se trata de lo que se llama la electricidad estática. Pero es muy divertido porque es una exploración de las cosas en la casa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos al baño. Ok, ¿qué podemos entrar ahí en el cajón? Oh, tenemos un cepillo de diente, tenemos el peine, tenemos el hilo dental, cosas así, ¿no? Tenemos tijeras y la idea aquí es que cuando dos cosas raspan así, puede producir un poco de electricidad estática. Como siempre les digo a los niños, mira, cuando tú haces así, ¿verdad? Oh, hace frío. Hacemos energía, pero esta forma es de calor, ¿verdad? Pero cuando el plástico, por ejemplo, se raspa con, por ejemplo, un suéter o una cobija, se puede producir un poco de carga eléctrica. Y incluso muy buena es el pelo. Entonces, una cosa tan sencilla, un cepillo de diente y el pelo. Y nada más se tiene que raspar un poquito y, pero no se puede ver, ¿verdad? Entonces, para verlo, lo que se puede usar, lo que yo recomiendo, mira, es un poco de sal y pimienta. ¿Verdad? Un poco de pimienta. O puede ser chile en polvo o cualquier polvo que se encuentre en la cocina, ¿no? Un polvo. Y luego, este, con mi cepillo de diente, voy a rasparlo aquí con el pelo. Y, oh, los niños, les encanta. Se acerca aquí encima de la pimienta y, de repente, la pimienta empieza a brincar, empieza a bailar y empieza a pegarse aquí con el cepillo. ¿Verdad? Wow, los niños, ¿qué es esto? Y, de repente, oh, no, se acabó. Entonces, se tiene que volver a cargar esto. Y la exploración es que dices, mira, esto es plástico, ¿verdad? ¿Qué más hay alrededor de mí de plástico? Está un marcador. Hay esta parte de tijeras. Está la botella de plástico. Todos esos materiales. El popote, ¿verdad? El bolígrafo. Todo esto se puede utilizar, se puede experimentar. Nada más se tiene que raspar un poco el pelo y luego se acerca con la pimienta y, boom. Y, a veces, estamos en un lugar esperando el bus o algo así, esperando la comida, no sé. ¿Y qué tenemos enfrente, verdad? Oh, pues, este, tal vez tenemos, encontramos unos pedacitos de papel, unos pedacitos de aluminio, por ejemplo. Y dices, wow, bueno, pues, un pedazo de papel, un pedazo de aluminio. A ver si eso también puede. Entonces, con una cosa de plástico y acá está el aluminio. ¡Órale! ¡Wow! Se pegó, se brincó, se pegó. Y le digo, oh, es como la pila, ¿no? Si dejamos prendida la lámpara, se apaga la electricidad. Entonces, esto es una forma de electricidad. Y, ok, entonces, el aluminio. Como dije antes, el hilo dental o cualquier hilo que está muy delgadito. Tal vez, tal vez, un poco de tela de la ropa o algo así. Y esto también se puede mover. Esta no quiere. Voy a ponerlo aquí en mi plato. Y, ahí está. Ahí está. ¡Wow! Ok, sí, está pegando aquí con, está pegando con esto. Entonces, muy divertido con los niños explorar esto. También los que les gusta Harry Potter, por ejemplo, la mágica, ¿no? A veces lo que hago es poner el popote, ¿no? El popote de plástico. Como un balance, ¿no? Como un balance encima de, por ejemplo, una botella de agua. Y luego, esto también. El PVC, la pipa PVC. Es muy bueno. Si hay pedazos en la casa. Y voy a usar mi suéter. Y ahora, acercarlo. Y, wow, va girando. Y le digo, ¿es mágica? No. Es la ciencia. Son las fuerzas. Esta fuerza está empujando. En el otro caso, estaba jalando, ¿no? Jalando la pimienta. Entonces, una vez el niño me dijo, ay, maestro, no tengo popote. Le digo, oh, ¿podemos ser creativos? Mira, si tenemos un pedazo de aluminio. Dice, sí, sí, maestro, sí tengo. Y le digo, OK, ¿tienes un lápiz? Sí, maestro, sí tengo. Y le digo, podemos hacer el popote, ¿verdad? ¿Cómo? OK, mira, entonces vamos a enrollar el aluminio aquí con el lápiz, ¿verdad? Porque somos muy creativos. Y a veces es una invitación ser un poco creativo aquí. Y ahí está, ¿verdad? Un popote de aluminio. A ver si funciona acá. Este, con el balance. Y, oh, sí. Sí, este, muy fuerte el aluminio. Entonces, wow. Se puede explorar con muchas cosas. Y también eso es muy, es más conocido hacer esto con el globo. No siempre tenemos el globo, pero a veces tenemos guante desechable. Y es difícil para los niños llenarlo con este aire, pero a veces tenemos que ayudarles. Pero con un globo o con este, el guante desechable. Y nada más, se mueve aquí con el pelo un poquito. Y aquí tengo el plato de varias cosas. Voy a acercarlo aquí como pescando, ¿no? A ver qué me va a pegar acá. Oh, ahí está el aluminio. Oh, se brincó el aluminio. Oh, ahí va pegando la pimienta. Oh, ahí va el papel. Oh, los niños, los pequeños les encanta esto, ¿verdad? Y también les digo, mira, hicimos una aspiradora porque hemos sacado toda la basura. Oh, y sí es cierto. Se puede, se puede hacer como tipo de aspiradora con la electricidad estática. Y al final, la última cosa que quería compartir es algo muy divertido. Antes de cepillar los dientes en la noche, ¿verdad? Dices, ah, espera. Ok, y abres la llave del agua. Oh, bien poquito, 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 casi gotando nada más. Un poquito del agua, bien delgadito, la línea de agua. Luego, está raspando el cepillo de dientes y se acerca con el agua y el agua se mueve. Y parece mágica a los niños, le encanta eso. También se puede hacer con el globo, ¿no? Entonces, se abre la llave del agua poquito, poquito, poquito nada más, como agotando. Un poco más que agotando y se carga el material y se va acercando al agua y, wow, yeah, va a jalar el agua y el agua va a hacer la curva. Es muy bonita. Todas las cosas que se puede explorar. Y también, nosotros como adultos, a veces, María, ¿has salido del carro en algún momento y te da el toque el carro? Sí. Ay, ay, ay. Eso es la electricidad estática. Y no solamente el carro. A veces rozas a otra persona. A veces voy con mi esposa y de repente, ay, me diste el toque. Sí, ¿verdad? Y sí, es un momento para decir, oh, qué, qué, algo estaba raspando. Hmm, ¿qué fue raspando? A veces son nuestros zapatos, a veces es el pantalón que raspa con la silla del carro cuando levantamos. Pero también, oh, nosotros, seres humanos, somos muy inteligentes y hay una tecnología que tenemos en la batalla con la electricidad estática y es un pedazo de tela que hecha con la ropa en la secadora. ¿Sí sabes de lo que estoy hablando? Esos son los pedazos de tela. Sí, las toallitas para secar la ropa. Eso. Los dryer sheets, le dicen en inglés. Sí, sí, sí. Sí. Y esos, desarrollaron esos para, para descargar la electricidad estática, ¿verdad? Para que en la secadora no va generando mucha carga de estática. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer el experimento, traer uno de ellos siempre en la mano cuando sales del carro a ver si te sigue dando la chispa. A lo mejor ya no, porque va a descargar la carga. O el niño cuando está jugando en el parque y están bajando por el slide de plástico, siempre, ¿no? Siempre, pa, pa, pa. Sí, en la resbaladilla siempre dan toques. Mira, toma este, la telita de secadora en la mano y ahora cuando bajas y tocas el dedo con el niño, nada. Oh, se ha descargado. Papá, este consejo, si ustedes también reciben mucha descarga eléctrica, lleven siempre consigo las toallitas para secar de la lavadora. Sí, entonces, si tienes una de esas de la toallita para secar la lavadora, de la secadora, puedes hacer el experimento, el mismo experimento que estamos haciendo aquí, pero con uno de ellos, se quita todo, se descarga todo, ¿no? Muy bien. Sí, entonces, para explorar, para explorar eso, y este, a veces, si se puede, sacar la ropa de la secadora y sin usar una de las toallas, ¿no? Y la ropa, oh, va a estar bien pegada toda la electricidad y si se puede, antes de sacar la ropa, paga las luces y vas a estar ahí en la oscuridad, ¿verdad? Con toda la ropa de la secadora, las luces pagadas y en eso puedes empezar a sacar la ropa y, wow, con el, los niños les va a encantar porque van a ver como rayos. Rayos y chispas y van a escuchar así como, como chispas, rayos, todo. Y es una cosa sencilla que a veces nosotros como adultos digamos, ay, qué pena que toda esta, la ropa está bien pegada, pero apaga las luces y es algo divertido para toda la familia. Gracias. Bueno, gracias por esta recomendación definitivamente. Todo esto nos ayuda para otra vez para tener actividades con nuestros hijos. Y, ¿por qué no? Nosotros no sabemos si tenemos un científico en casa. Simplemente hay que motivar esta curiosidad, ¿verdad? Y de explorar las ciencias. Y, bueno, ya nos hablaste de los niños pequeños. Pero, ¿qué tal con los más grandes? ¿Qué podemos hacer con los más grandes? Oh, sí. Sí, entonces, ya, esto, ya, bueno para los niños pequeños. Para los más grandes, este, quería, tengo unos recursos, unos amigos nuestros que, este, que tienen unas páginas, por ejemplo, un grupo. Oh, esto primero, esto primero, ¿ok? Esta es una página web que un amigo había compartido conmigo hace un año y me encanta, me encanta. ¿Por qué? Mira, dice, no necesitas ningún equipo, solo sus propios ojos. Y, este sitio web te dice, ¿a qué horas puedes salir? Mira, va a buscar dónde estoy ubicado, ¿verdad? Ok, ¿dónde está mi domicilio? Y, aquí está, mira, ahí dice, you, es donde estamos aquí en San Francisco. Y, este programa nos va a decir cuándo, a qué horas va a pasar por encima un satélite, ¿verdad? Y, hay varios, a veces hay muchos. Mira, dice, ok, 8.53 horas en la noche va a pasar por encima el ISS, ISS, que es el International Space Station, ¿verdad? La Estación Internacional, que es una de las cosas más grandes en el cielo. Entonces, si tú te sales, yo creo que va a estar oscuro a esa hora. No sé, ahora están los días muy largos, pero creo que casi las 9. Y sales y vas a ver las estrellas y, este, hay un partecito ahí al lado, este, derecha que dice Open Street View. Es el botón verde ahí, ¿ok? Entonces, ahí pones un domicilio y te va a enseñar exactamente por dónde tienes que mirar en el cielo. Por ejemplo, ok, ya. Ahí está, Excelsior App. Ok. Muy bien. Ok. Y, ahí está. Mira, mira, tú puedes ver como si estuvieras en frente de la casa, mirando los edificios en la calle. Y mira, ahí te enseña exactamente dónde tienes que mirar. Y, a ver, a la izquierda, ¿verdad? Que en la cuadrita azul tiene, dice, ok, 8.53 pasa el ISS. Abajo, dice, a las 9.48 va a pasar, me parece que dos satílitos, ¿no? Ahí, donde dice 9.48 today, two times, a la izquierda. Sí, ¿verdad? Pasan dos. Y abajo de eso, dice, 26. Wow, 26. Ok. Esto, mis amigos, se llama Starlink, que es de la compañía Tesla, creo. Ok, todos esos satílitos, 26, van a pasar encima de nosotros ahora en la noche, a las 10, 7 de la noche. Si tú sales, vas a ver todos esos puntitos de luz pasando. Estos son Starlink que quieren dar internet por satílite, ¿verdad? Entonces, hay muchos ahora. A las 10 de la noche, tú puedes salir y buscar por el cielo. Ah, aquí van pasando todos, puh, 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 puh. Todos esos van a ser los satílites. Y es diferente cada día. Siempre el horario es un poco diferente. Pero en eso, para mí me encanta, ¿no? Porque no es pantalla, es verdadera. Y te dicen, wow, mira, hay personas ahí arriba pasando, pasando por ahí. O mira, es increíble ver todos los satílites. Entonces, recomiendo, tú pones un suéter y vas a poder ver todo. A veces hay neblina aquí en el verano. Entonces, obviamente, no se puede ver bien con las nubes o la neblina. Pero ahí está en el chat el link si quieres ver esto. Es muy divertido. Mi niño pequeño ya está dormido a las 9 de la noche. Ojalá. Debe de estar dormido. Pero con los niños más grandes, si no están, no sé, van a dormir a las 9. Entonces, ya. O si amanece muy temprano con mi niño de 3 años, a las 5 de la mañana me tiene, puh. Entonces, ya, ok, vamos a ver los satílites. Entonces, ya que estamos, ya despertamos a esa hora. Guau, qué interesante. Bueno, papás, pues, como ven, también yo no sabía de esta aplicación. Ustedes pueden observar, no se necesitan binoculares, ¿verdad? Ni nada con sus propios ojos. Con esta aplicación les dice la hora y la ubicación y qué tipo de satélites van a pasar. Entonces, qué interesante. Bueno, si ustedes pensaban que ustedes, este, nadie los vigilaba desde el cielo, pues, están equivocados. Porque sí, están los satélites pasando constantemente por encima de nosotros. Pero es una oportunidad para poder ver. Y más que nada, hay muchos niños que están muy interesados en el espacio, en los planetas, en lo que es la tecnología, ¿verdad? A nivel espacio. Entonces, qué oportunidad. Decirle, mira, está esta aplicación y estos son los horarios. Entonces, ponte el suétercito y vamos a observarlos afuera para ver cómo es que se ve cuando pasan. Me encantó. A veces hay unos que dicen, ok, que va a ser estación internacional, que pasa a esa hora. Pero también tiene la palabra bright, que es brillante. Porque fíjate, a veces la luz del sol, estamos en la sombra, pero aquí viene luz del sol que está pegado bien a ese instante y le hace brillar mucho. Entonces, a esos tiempos también es muy bonito verlo cuando la luz del sol todavía está pegando. Y luego pasa por afuera de luz del sol y como que, no, no sé, es algo muy bonito. Gracias por esta información. Yo no la sabía. Ahora ya voy a estar más atenta porque sí, a mí me interesa saber quién está arriba de mí y en qué momento está. Hay una compañía aquí en San Francisco, se llama Planet Labs, Laboratorios del Planeta. Y es una compañía que hace satélites que son así pequeñitos, ¿verdad? Caben como tres en mi mochila. Pero ¿qué es el satélite? Básicamente es una cámara. Entonces, tienen como cuatrocientos de ellos que siempre están pasando y tomando las fotos y, este, entonces sí tienes razón. Están mirando todo. Y, este, pero muy interesante. Debemos, es bueno conocer un poco más estas tecnologías que están, ya, Starlink es nuevo, ¿verdad? También la compañía Amazon quiere poner sus satélites, ¿no? Entonces, todo esto está pasando ahora y es importante que los niños se dan cuenta de eso. Y es una forma fácil de que ellos pueden verlo sin pantalla, ¿verdad? Y dicen, wow, eso es verdad. Oh, my God, mira, veintiséis satélites pasando encima a la vez. Wow. Bueno. Bueno, y ya que estamos en esto, ¿verdad? De la tecnología y de los recursos y todo lo nuevo que hay, ¿qué otros canales de YouTube o qué otros recursos en línea tú nos puedes recomendar? Sí, este, hay un, hay un programa como nosotros que se llama Taller de Ciencias que está en la ciudad de Greenfield, que está ahí abajo de Salinas. Y ellos han hecho, han puesto, este, toda la información para, ajá, y si te vas abajo en la página, hacia abajo, vas a encontrar muchos diferentes proyectos, actividades que puede hacer en la casa. Y es en español y cada actividad tiene, este, instrucciones, tiene video en YouTube. Entonces, si estás buscando algo para hacer, una inspiración, unas ideas, ahí hay, hay mucho. Y no siempre tenemos exactamente lo que pide de material y está bien, podemos intentarlo con lo que encontramos, ¿verdad? Pero para, para buscar ideas, eso sería bueno, más bien, yo creo que para niños de segundo, tercero, cuarto grado, por ahí más o menos, es, es muy bueno. Hay algunos que son para niños más pequeños, algunos que son para niños más grandes, por ejemplo, tienen una pila que puede ser con, con tenis, ¿no? Con monedas, los centavos que son de cobre, eso sería bueno para un niño de cuarto o quinto grado, por ejemplo. Y, entonces, hay una variedad de cosas ahí. Ahora, para los niños más grandes, nuestros amigos tienen un taller en Nueva York que se llama Free Science, ciencia gratis. Y ellos tienen una página de TikTok que hacen ahí, y creo que ellos lo hacen con, como niños de sexto, séptimo grado, por ahí más o menos. Y, o sea que, es, es muy, cosas chistosas ahí. Sí, muchas cosas chistosas, pero a veces voy a esta página para, para agarrar ideas, ¿no? Y para, me da risa, pero también me da idea de, wow, es algo que tal vez voy a intentar esto, no sé. No sé, me dan, me dan varias ideas, ¿no? O sea que, ellos ven todo lo que hay en internet, todas las ideas que hay, y dicen, oh, eso me gusta. Vamos a hacerlo nosotros ahora aquí. Entonces, este, eso también, eso es bueno para los niños un poco más grandes. Sexto grado, séptimo grado, ocho grado. Hay muchas ideas ahí, este, para explorar. Y para dar risa también. Bien chistosos ahí. Bueno, pues muy bien. Entonces, como ven, hay, hay otros recursos en línea, ¿verdad? Ya aquí nos compartió, nos está compartiendo Eric los enlaces. Entonces, aquí en TikTok, Free Science Workshop, entonces ahí también van a encontrar muchos experimentos, van a encontrar muchas ideas para poder pasar tiempo con los niños y con los adolescentes, ¿verdad? Entonces, María, una cosa más que me ocurrió, perdón. Es que estaba caminando aquí enfrente del taller el día de hoy, y wow, mi vecino había tirado toda la basura en la banqueta, pero había tirado un imprimiador, ¿verdad? ¿Verdad que siempre tiran ellos? A veces las pantallas de televisión. Pero, mira, si usted, uno de ustedes se encuentra que han tirado un imprimiador en la banqueta ahí enfrente, es... Impresora. Impresora, gracias. La impresora. Siempre se tira, ¿verdad? Porque cuesta mucho la tinta. Oh, my gosh. Pero, todo un negocio ahí. Pero, no, pues se tira, ¿verdad? Eso, si tienes unos desarmadores en casa, oh, my gosh. Es muy divertido para toda la familia desarmar uno de ellos. Porque adentro, muchas cosas interesantes. Bocinas, motores, todas esas cosas, ¿no? Entonces, es una de las actividades que yo me encanta hacer con mi niño de kinder, hasta los abuelos también le encanta. Todas las edades. Si en algún momento encuentran uno y dicen, ok, vamos a llevarlo a la casa, vamos a desarmarlo, y van a ver todo lo que hay adentro. Que para la mayoría de nosotros es un misterio, ¿no? Entonces, eso también. Sí, ¿no? Y siempre, siempre a veces uno va caminando por la calle y se encuentra que han tirado algo. ¿Verdad? Dices tú, tiraron una impresora o tiraron alguna pantalla de televisión. Entonces, ¿con la pantalla también encuentras tantas cosas con la impresora? La, you know, la pantalla no tanto. No sé por qué. Creo que por la impresora tiene que mover el papel, ¿verdad? Hay muchas cosas que mueven. También hace sonido a veces. Hay luz. Entonces, no sé por qué, pero es mejor que computador. Mejor que pantalla. La impresora y también a veces tienen, ¿verdad? Los proyectores también a veces. Oh, que rompió el vidrio. Esos también tienen muchas cosas interesantes. Tienen espejos. Tienen lupas de diferentes colores. Eso es un poco más difícil de encontrar. Pero la impresora es muy común que se tira porque esas compañías, oh my gosh, lo venden barato y luego la tinta, uh, bien caro. ¿Verdad que sí? Y siempre dicen que no hay tinta. Y en algún momento decís, ah, ya no, se tira. Ok, entonces, este, hemos tenido mucho éxito con los niños abriendo las impresoras. Solo que tiene, hay que tener un poquito de cuidado con la tinta, pero, este, a veces quito la tinta, pero voy desarmando todo lo demás que tiene motores y todo eso, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, esta es otra actividad, ¿verdad? Otra recomendación que nos da el maestro Bart, para, si usted encuentra por ahí una impresora tirada, bueno, de cualquier manera ya la tiraron, ya va la basura. Entonces, si usted no la piensa reutilizar, pues ábrala, ábrala con sus niños y a explorar qué es lo que hay. Y, y tal vez, vayan a ser como yo, que no saben cuáles son las partes de qué, ni para qué sirve, pero igual pueden, pueden buscar en internet, ¿qué es esto? ¿Qué partes tiene una impresora y ya puede uno saber a qué se refiere? Sí, ¿sabes que tengo un, a ver si puedo, tengo un ejemplo que alguien nos había donado, aquí está, mira. Es un ejemplo bien sencillo, pero esto es, fue como de una radio o algo así, ¿no? Y un niño había desarmado esto y dijimos, oh, tal vez si ponemos una pila, ok, conectamos la pila y a ver, oh, mira. Entonces, de repente hay todo esto adentro que con una pila normal, ¿verdad? Se puede conectar con la pila normal y, mira, aquí hay un motorcito que, que da vuelta a todas estas cosas que mueven el transformador. Aquí hay una luz que también prende. Entonces, es muy divertido para los niños y pueden aprender mucho desarmando las cositas. Creo que esto fue de una, de Tate Player, que ellos no conocen ahora, ¿verdad? Pero las radios, todo eso, es muy divertido. ¡Guau! Bueno, papás, ya casi estamos a punto de terminar, pero si ustedes tienen alguna pregunta para el maestro Bart, por favor, pónganlas en el chat para poder contestarlas. Y, bueno, pues, muchas gracias. Gracias por toda esta información. Gracias por estas actividades tan divertidas. Gracias por enseñarnos. Yo aprendí mucho. Aprendí mucho el día de hoy qué hacer con mi hija pequeña, pero también qué hacer con los grandes. Cómo hacer ciencias con los grandes también. Entonces, me encantó. Sí, y el taller está cerrado ahora porque estamos desarrollando más cosas. Por ejemplo, ahora estoy desarrollando este carrito aquí que encontré tirado en la calle, todo esto. Y ahora he conectado con las pilas. Y está funcionando de nuevo. Sí, ¿verdad? Y entonces, otro ejemplo, pero el taller vamos a abrirlo creo que en septiembre con muchas cosas nuevas como el carrito y todo esto, ¿no? Entonces, queremos invitar a todos que pasen cuando abrimos los talleres en septiembre. Va a ser muy divertido. Ah, pues muchísimas gracias. De hecho, mantennos informados cuándo es cuando ustedes van a tener abiertos para nosotros poder publicar aquí dentro de la página y que nuestras familias estén enteradas de cuándo van a abrir, cuándo ellos ya pueden visitar en persona, qué talleres van a tener o qué actividades para que ellos puedan disfrutarlos también. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Gracias, María. No, pues gracias a usted. Pues ya para despedirme, nada más quiero nuevamente agradecerle, ¿verdad? Por toda la enseñanza que nos trajiste el día de hoy. Por todas esas actividades tan divertidas. Y bueno, ahora ya tenemos más ideas. Ahora que se acerca el verano, ya tenemos más ideas para hacer con nuestros hijos. También quiero agradecerle a las personas que se conectaron y pedirles que por favor compartan el video. Sé que algunas familias no pueden ahorita por el momento, están trabajando o van a recoger a los niños ahora que ya regresaron a clases. Pero bueno, compartan el video para que otras personas puedan beneficiarse de esta información y puedan tener estas ideas para disfrutar con sus hijos en el verano. También quiero agradecerle a mi equipo de participación parental, que es el que hace posible semana tras semana que nosotros tengamos este tipo de eventos, este tipo de talleres informativos aquí a través de Facebook Live. Y pues bueno, es Erick Cuentos, que es el que está atrás de aquí manejando toda la tecnología. Tenemos a Noemi Romero, mi compañera, que es la que se encarga de hacer todo el alcance y es la que está monitoreando todo a través de la página de Facebook. Y también quiero agradecerle a Cristina y a Vivi, que también son parte fundamental del equipo. Y pues bueno, nuevamente a usted maestro, gracias, gracias por estar acá. Y anunciarles que el próximo viernes va a estar con nosotros Gerber Márquez, trabajador social, que va a venir a hablarnos de cómo hacer conexiones para apoyarnos ahora que nuestros hijos ya regresan a clases. Y bueno, cómo poder facilitar este regreso a clases y cómo poder volver a conectarnos. Entonces, los esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde a través de la página de participación parental de Mission Graduates en Facebook. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias maestro.